Esta es una producción de... José Luis Rivera Sean todos ustedes bienvenidos Damos inicio amigos con un poquito de la música Hardhouse La música de Vanguardia Chavos Ese movimiento esta noche Torna a mesas Pardon Mix ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de los grandes mixes para Sonido Jubilection ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.